No es la primera vez, ya ha ocurrido antes, lo triste es que sigue ocurriendo, quizá habría que endurecer las sanciones lo más posible, ¿no? Hombres que van a la vía férrea del tren y se roban las rieles, viene el convoy, ¿no? A la cabeza esa locomotora, arrastrado por esa locomotora, la locomotora se descarriló, algunos de los vagones también, gracias a Dios no ocurrió una desgracia. Esto pudo ser realmente trágico, pudo ser un daño terrible, ¿no? Ahí está la locomotora, ocurrió a las 11 de la noche, se habían robado las rieles del tren durante el día, la locomotora esta pasaba a las 11 de la noche cerca de Machacamarca, cerca de a una media hora más o menos de la ciudad de Oruro, ¿no? Transportando varios vagones con carga y se encuentra con eso, ¿no? El maquinista al parecer estaba bastante atento, ¿no? Trató de frenar lo antes posible la máquina, no logró, obviamente, pararla para no entrar al descarrilamiento, pero evitó un daño que pudo ser mayor. En este momento están trabajando, Ferroviaria Andina está trabajando en reponer esas rieles que fueron sustraídas. 700 metros de rieles. ¿Sabe para qué utilizan esas rieles? Las funden. Las funden y utilizan precisamente aquello para poder hacer, qué sé yo, cualquier tipo de, cumplir con cualquier tipo de requerimientos que tengan de esa naturaleza. Volvió a ocurrir. Esta locomotora iba con destino a Uyuni, ¿no? Esta locomotora y los vagones que ven ustedes ahí, ¿no? Transportan los minerales bolivianos hacia el Pacífico, internan granos argentinos también a nuestro país. Miren ustedes el perjuicio enorme que ha causado. No, ojalá y los encuentren rápido a esas personas. Y las sanciones, hay que endurecerlas para que esto no siga. Si imagínense, había pasajeros, si este tren se descarrilaba a una gran velocidad. Pudo ser bastante trágico. ¿Por qué? Porque a algunos desalmados se les ocurre sacar las rieles para fundir aquello. Terrible. Ocurrió ayer.